¡Suscríbete al canal! El Paseo de Yugoslavo, que es como un hito turístico acá en la ciudad de Valparaíso. Te quería preguntar qué significa este tipo de espacio en el contexto de la ciudad y en contraposición a los espacios que tú utilizas en tu literatura. Debe ser el primer mirador concebido como mirador. Siento que acá en Valparaíso, de cualquier esquina de un cerro, uno tiene un paseo o alguna vista tipo mirador. Justamente es un hito turístico. Aparte en una zona completamente gentrificada de Valparaíso, si te das cuenta, cambia un montón la construcción del puerto hacia allá y hacia allá. Entonces, me sirve en este momento para apreciar las distintas capas, el puerto que está aquí mismo, la zona portuaria, y la zona habitacional y ocupada y que se gesta así como hongos, que son las casas multicolores en los cerros. ¿Tú crees que hay alguna forma de definir al porteño? O al menos, ¿cómo te definirías tú como porteño? Es muy complejo. De hecho, la diversidad de formas de vida y de habitar la ciudad también permite un montón de capas distintas de la conformación del ciudadano en Valparaíso. Yo creo que sí podemos encontrar algunas cosas, por ejemplo, no sé, las formas de caminar, la idea de que haya paseos, ¿no? Y quizás a lo mejor también esa fobia por el santiaguino, que es este habitante, digamos, de la capital que tenemos al lado, también nos marca como ciudadanos del puerto. Si uno retomara como los tópicos clásicos de la literatura, el viaje, el amor, la muerte, en tu libro Canciones Punk para señoritas autodestructivas, como que hay mucha muerte, hay amor y hay desamor, pero parece no haber viaje, porque los personajes están como capturados por Valparaíso. Atrapados en Valparaíso. ¿No pueden salir? Completamente. Sí, tiene que ver también con... Me pasó en términos biográficos, ¿no? Como que ver la idea de que estábamos todos atrapados en un punto, no podíamos salir, ¿no? No podíamos escapar. Me pasaba con mis amigos, ¿no? Tomando una cerveza y conversando sobre esta situación. Porque la posibilidad de quedarse tampoco era como muy nutritiva, ¿no? Entonces siempre he pensado como si me quedaba yo escribiéndome Valparaíso y yo iba a sacar libros en papel lustre y distribuyéndolos, digamos, en alguna cuneta. Y yo creo que la literatura es un ejercicio masivo, que tiene que estar en librería, que tiene que estar en ferias, que tiene que tener acceso al lector. Entonces, esa idea de cómo irnos de Valparaíso. Llegó un punto en que todos nuestros amigos empezamos a idear esa idea de cómo salir de la ciudad. Ahora, sin perdernos, por supuesto, como porteños, ¿no? Como estos porteños ya casi como del mundo. Y ahora que tú eres profesor, ¿cómo ves la lectura en los adolescentes? Yo soy un entusiasta en realidad de lo que está pasando con los chiquillos, ¿no? Veo que hay un montón de posibilidades de lectura que uno no las tenía, ¿no? Porque uno para leer, cuando estaba en el colegio, tenía que ser un tipo más o menos aburrido, ¿no? Como encerrarse en una pieza. Los textos eran más bien aburridos. Eran interesantísimos, por supuesto, ¿no? Eran dignos de analizar, de sacar un montón de teorías, pero era un ejercicio bien aburrido. Yo veo que ahora hay un auge importante, hay un fomento a la lectura que tiene que ver, por supuesto, digamos, con campañas de las multinacionales por hacer crecer una literatura juvenil. Pero a mí como profe, yo creo que a la sociedad en general le sirve que los chiquillos estén leyendo, ¿no? Que estén leyendo, leyendo. Y finalmente, frente a este panorama donde la ciudad o tus personajes parece que están como un poco condenados, ¿tú sientes que tu literatura puede lograr cambiar algo? No, la literatura nunca va a lograr cambiar algo. Pero sí puede poner de manifiesto cosas que estén pasando como en la sociedad. A mí me encantaría que esto fuera como Inception y poder plagar, digamos, una pequeña idea en un cerebro. Pero yo creo que eso tiene que estar también condicionado por un montón de cosas que estén pasando. Tú, como decías hace un rato, yo escribo desde la rabia, desde la frustración, desde la imposibilidad. Y esa es mi forma de reaccionar contra lo que sucede, digamos, alrededor, todos los días, ¿no? Ver esta sociedad tan loca, ¿no? Tan alienada, de consumo, carente de un montón de cosas, ¿no? Y vernos en una especie como de burbuja de felicidad que no es tal. Entonces, para mí, el ejercicio de escritura tiene que ver un poco de rebelarse contra esa idea de sociedad. Oye, para pasar la rabia podríamos comer algo, ¿no? Me parece. Yo te recomiendo que salgamos de acá porque acá nos va a salir un ojo en la cara y bajemos, digamos, por llegar a Cumming, subir a Cumming, ahí vamos a encontrar unas picadas donde podemos comer rico, digamos, y porteño. Ya, pues vamos. Vamos. Quería recomendarles, entonces, este libro que se llama Valparaíso, la memoria dispersa, que es de Ernesto Guajardo. Básicamente porque creo que es muy necesario para entender toda esta superficie que vemos ahora. Este libro son crónicas históricas, como se les llaman, pero creo que también son ejercicios de memoria, ¿no? Entonces, ahí tiene un par de episodios que son súper interesantes, como, por ejemplo, el motín de los rotos, que habla sobre una revolución en 1859 que se gestó en Valparaíso también en base a un tema de eleccionario. Entonces, me parece súper interesante para ver las relaciones de la historia social en el terreno de Valparaíso.